La lica cuando esta mola esta arriba Para de querirk en la bantera allAh! Par de scripts en la bantera y esta mierda se pico Pourquoi puede quierever? Par de scripts en la bantera y esta mierda se pico Ese tonto como empezare parece que se desahoga Ese tonto, ese tonto, tonto Ni hacia el pulito pidiendo culoteo ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!